El Manx 2019, un poco las motos que corren, hace un poquito de cerca las motos que corren en la categoría Classic 500, que ha ganado Maquines, el segundo ha quedado hoy el italiano Bonetti, y os voy a enseñar un poco las máquinas que se pueden ver en el parque cerrado, que ya están saliendo del parque cerrado, esta onda es cuatro cilindros, esta suena absolutamente fantástica, aquí tenemos otra onda cuatro, fijaros. La Patton de María Costello, ahí se llevan las Norton, la Manx, la Patton de María Costello, efectivamente. Otra onda cuatro, tiene un sonido tremendo. Esta es la Manx, una cilíndrica. 56 por 50 con 6, tiene marcada ahí la DMZ por carrera de la motos. 56 por 50 con 6, tiene marcada ahí, ya está, 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 ya está. 56 por 50, tiene marcada ahí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. 60 por 50 con 3C2, hay bajo la coefficient, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Como veis hay bastantes ondas bicilindricas, hay algunas de 4 cilindros, estos son chasis réplica, a los que les gustan las soldaduras que sigan mi canal verán que el micrófono se me ha ido muy lejos, verán que el chasis no esta soldado con tics, sino que esta hecho con brace welding, con silicon bronze yo creo, otra onda 4, las ondas 4 estas son alucinantes como suenan, carburador made in japan, pero todos los chasis si os dais cuenta no están fundidos con tics, sino brace welding, no se como se dice en español, una categoría en la que he preguntado por reglamento y demás y la verdad es que es bastante abierto, es bastante abierto, es bastante interpretable, pero el caso es que la gente aquí, bueno, al principio no se complican mucho, lo cierto es que al parecer todas estas ondas están basadas, aunque estén mas o menos preparadas, fijar la tapa de embrague que se han mecanizado aquí, para esta onda, hay muchas cosas que están muy mejoradas, muy puestas al día, árboles de leva, llevan bielas de no se que, bueno, y digo a pesar de estar absolutamente avanzadas en muchos aspectos, es muchísimo, llevan cajas de cambio especiales todas, de 6 marchas, llevan cosas muy especiales, pero insisto, a pesar de eso parece que la moto que hay que tener es esta, porque la gente de Patton en su día fabricó esta moto y esta moto es la que se siguen corriendo, si os dais cuenta, el número de chasis de la moto de María Costello pone Patton 500 gp, y podéis ver, podéis ver, podéis ver aceite ahí en el motor, y todas las marcas, que quiere decir que estas motos, quizás, estas Patton son las motos mas de gran premio, puede ser, puede probar, bueno, el hecho de que ha ganado hoy McGuinness con una de ellas, y Bonetti, que se ha traído otra de Italia, ha quedado segundo. Y María ha quedado cuarta. Fijaros la cantidad de mosquitos, absolutamente, en una carrera a tres vueltas, que puedes coger aquí. Pues nada, como decía, estas son las 500, ha sido una visión un poco general de lo que podéis encontrar aquí, y gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos, a ver si todavía puedo grabar alguna que otra historia, antes de que termine el MANX GP 2019. Dejadme en los comentarios lo que hagáis, comentarios, como siempre, positivos, y que animen, para seguir haciendo cosas, de cualquier cosa que, no sé, que os ocurra de esto, para, bueno, para animar y mover el tema, y como siempre, pues compartirlo en cualquier sitio que pensáis que puede gustar el ver esta maquinaria diferente que se ve aquí en la isla de MANX. Hasta pronto.